La concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Orihuela, Pepa Ferrando, ha reprochado al equipo de gobierno que se queje de la escasez de liquidez en el consistorio y, sin embargo, se hayan gastado 90.000 euros en la organización de Juve hace tan solo unas semanas. Es más, Ferrando ha acusado al Edil de Deportes, Luis Galeano, de fraccionar ese gasto a través de siete contratos menores, evitando que otras empresas pudieran mejorar la oferta. Del mismo modo, la Edil Popular ha destacado que, pese al compromiso del equipo de gobierno de ofrecer contratos a empresas del municipio, solo una de las participantes es Oriolana. También ha criticado que no programaran dentro de la edición de 2012 de Juve actividades en pedanías y que solo 6.300 de los 90.000 euros del total del gasto realizado se destinaran a la organización de actividades en la costa. Desde el Grupo Municipal Popular nos parece de vergüenza que se discrimine no solamente a las pedanías, no solamente a Orihuela Costa, sino que se haga un mal reparto o un reparto injusto de los recursos económicos que son de todos. Y, por supuesto, nos parece de juzgado de guardia, y lo digo así como suena, el que una vez más tengamos que escuchar día tras día al señor Guillén, al señor Mancebo y a la señora Moreno, que, preocupados en sus guerrilla internas, culpen de la situación económica de este ayuntamiento el hecho de que hayan sido incapaces de sacar ya, que estamos a finales de enero, los nuevos presupuestos para el ejercicio 2012. Porque yo pregunto, si no hay dinero en las arcas municipales, ¿cómo han podido gastar, contratar y pagar estos contratos que suman en su totalidad casi 90.000 euros, que por supuesto sí han salido de las arcas municipales?